Y bueno, a mí me da un honor, siento un honor enorme dándole la bienvenida a Lila Downs. Primero, cuando te vi así con este vestuario tan espectacular, lo que me vino a la mente fue una frase en inglés, eye candy, o sea, caramelos para la vista. Qué lindo. Cuéntame de lo que llevas puesto. Claro, este es un textil zapoteco del Istmo de Tehuantepec, que es al sur, en la costa del Pacífico de México. Y es una representación de la belleza que borda la mujer mexicana, la mujer zapoteca, con las manos, ¿no? Esto está hecho a mano y es histórico, ¿no? Cada año va cambiando el textil, es una obra que no es, digamos, permanente, ¿no? Que va cambiando cada año y bueno, a mí me encanta ir de compras y portarlo con mucho orgullo. Bueno, siento que quizá es una especie de reflejo de tu alma, Lila, lo que son las culturas nativas mexicanas. Cuéntame, ¿de qué manera se refleja eso en tu música? Claro. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar el textil y también de conocer la música de mi país, que es Basta y de la que sigo aprendiendo todos los días. Y yo creo que este disco que acabamos de completar, Pecados y Milagros, es un tributo a diferentes temas de México. Por ejemplo, la mujer que muele el maíz para hacer las sagradas tortillas, que es el sustento de México, pero que también el maíz se muele en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Alaska. Y yo creo que es un punto de unión. Me gusta mucho encontrar los símbolos que nos dan fuerza, especialmente en estos momentos en los que nos encontramos un poco tristes, los mexicanos, cabizbajos, por lo que nos está pasando. Pero también siento que es necesario decir algo como artista, ¿no? Y un país tan hermoso de una cultura tan extraordinaria, un país al que realmente amo. Lila, has trabajado en una media docena de películas estadounidenses. ¿Qué quieres hacer cuando preparas un disco de este tipo? ¿Quieres llevarlo a Hollywood? ¿Quieres que quizá el mundo vea a México de otra manera? Más bien quisiera un poco educar a las personas sobre nuestra riqueza cultural, ¿no? De todos los latinoamericanos. Y también de que se diviertan con ella, que abran su corazón a las historias positivas de mujeres que a veces se caen pero que se levantan. De personas que quizás tienen un origen humilde, pero que frente a los cambios que ven en el mundo, ponen la frente en alto, ¿no? Esa es la situación.